hola amigas y amigos bienvenidos una vez más a este tu canal de todo en crochet en esta ocasión quiero mostrarte cómo tejer esta banda para el cabello es un punto precioso que ya les había mostrado cómo tejer y en esta ocasión pues vamos a tejer esta preciosa banda para el cabello les había mostrado ya otras bandas para el cabello con esta misma técnica aquí en la parte de abajo les voy a dejar los enlaces para que vayan y me visiten si aún no las han visto este punto ya les mostré cómo hacer vestido con este punto que les voy a enseñar para las personas que se perdieron del vídeo déjenme aquí en la parte de abajo su comentario y estoy trabajando también con una blusa para dama también con este hermoso punto así es que espero que las personas que no están suscritas a este canal de todo en crochet se suscriban para que puedan ver cómo tejerla en cualquier talla vamos a tejerla en algodón para que sea fresca y ahora vamos a ir rápidamente con los materiales pero antes de comenzar quiero darte las gracias a ti que apretas el botón de me gusta muchas pero muchas gracias porque gracias a ti que me apoyas dejándome tu comentario y esas manitas arriba es que este canal se mantiene el pie comenzamos para este proyecto voy a utilizar este tipo de lana es una lana de tres milímetros y medio en esta ocasión utilizaré esta esta lana pero tú puedes utilizar cualquier lana que tenga cerca de casa y siempre lo más importante amiga que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo vamos a utilizar un ganchillo de 3.5 milímetros vamos a usar unas tijeras una aguja de tu preferencia para lana o estambre de la que tengas a la mano voy a comenzar aseguro el primer punto 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 y así vamos a tejer múltiplo de 4 1 2 3 4 1 2 3 4 y ya que tengamos lo ancho que necesitamos en este caso nuestra banda para el cabello nuestra diadema vamos a agregarle dos cadenas más 1 2 subo 1 2 3 cadenas y aquí donde sostuve mi primer cadena ahí voy a comenzar a tejerle en este caso un punto alto sin terminar punto alto sin terminar y punto alto sin terminar tres veces cierro los tres puntos altos los aseguro doble lazada me voy a pasar un espacio vamos a pasar dos si 1 2 y en el número 3 comenzamos a tejerle un punto doble de dos en dos doble lazada voy a regresar pasando esta cadena en la primer cadena que pasamos sin tejer ahí pasó el ganchillo si después lo vamos a tomar así para que me quede en relieve y comienzo a tejer un punto doble y no me voy a quedar el punto cruzado ahora me voy a pasar a este siguiente espacio a esta siguiente cadena en ella vamos a tejerle el puff pero ahora va a ser de cuatro puntos altos altos sin terminar uno en el mismo espacio 2 mismo espacio 3 mismo espacio 4 cierro todos los puntos los aseguro doble lazada me voy a pasar dos cadenas sin tejer 1 2 y en la cadena número 3 vuelvo a repetir un punto doble 1 2 y en la cadena número 3 vuelvo a repetir un punto doble hasta el final me paso al siguiente punto o a la siguiente cadena que es esta y sobre ella vamos a tejerle nuestro puff 1 punto alto sin terminar 2 punto alto sin terminar 3 y por último ahora vamos a pasarlo 4 así cierro todos los puntos los aseguro doble lazada paso aquí una acá uno dos cadenas y en la cadena número 3 volvemos a repetir el mismo proceso punto doble doble lazada regreso por el punto doble para hacer estos puntos que quedan cruzados y en la siguiente cadena vuelvo a repetir mi punto y este proceso hay que realizarlo hasta finalizar toda nuestra primera vuelta esta es la vuelta del lado del frente 4 puntos altos sin terminar en el mismo espacio cierro aseguro doble lazada 1 2 y en el punto número 3 vuelvo a repetir punto doble doble lazada regreso a mi primer cadena que pasé sin tejer hago el punto doble para cruzarlo y en el siguiente espacio nuevamente un puff cierro y aseguro ya estoy por finalizar la vuelta hacemos nuestro puff en la siguiente cadena punto alto sin terminar 1 2 3 y 4 cierro cierro todos los puntos los aseguro y aquí al final hacemos nuestro punto del borde así y así nos tiene que quedar nuestra primera vuelta vamos por la vuelta número 2 subo dos cadenas giro doble lazada y vamos a tomar primero nuestro punto cruzado el primer punto es decir vamos a pasarnos todo este espacio y aquí donde tenemos estos puntos cruzados yo voy a tomar este que es mi primer punto con doble lazada y por la parte de abajo así y tejo un punto doble doble lazada me voy a regresar aquí al principio miren entre mi puff y mi punto y por la parte de abajo así voy a tomar el punto y tejo y tejo entonces este punto de dos en dos hasta el final entonces aquí al principio estamos en la vuelta que es la vuelta del lado del revés y nos va a quedar así al principio sí bueno ahora me voy a pasar y dentro de donde tengo estos puntos cruzados vamos a tejerle el puff aquí a la mitad punto alto uno dos tres cuatro cierro aseguro doble lazada me voy a pasar este punto el puff y aquí tengo nuevamente estos que son nuestros cruces entonces por la parte de abajo así voy a tomar de dos en dos hasta el final doble lazada y voy a regresar por este que tengo aquí por la parte de abajo tomo mi punto doble me paso y aquí en el centro pues vamos a tener nuevamente nuestro punto cruzado o el espacio entre los puntos cruzados y volvemos a repetir uno puntos altos sin terminar dos tres cuatro cierro aseguro doble lazada vuelvo a pasar este punto mi puff y nuevamente aquí donde tengo los puntos cruzados si en este primero por la parte de abajo dejo de dos en dos hasta el final doble lazada y regreso por la parte de abajo así y vamos a tejer nuestro punto doble regreso aquí en esta parte del centro y vamos a tejer 1 2 3 4 puntos altos sin terminar cierro aseguro doble lazada y vuelvo a pasar 1 2 el punto el punto el puff y donde están nuevamente los puntos cruzados por la parte de abajo tomo el primer punto y hago punto doble doble lazada regresamos por este punto que no tejimos si se dan cuenta los puffs no les hacemos nada no los trabajamos los pasamos sin tejer si los puffs lo respetamos y aquí donde está nuevamente el cruce vuelvo a crear un punto entonces en este punto los puffs se realizan pero ya no se trabajan después se quedan ahí vuelvo a repetir me paso a ver me paso punto puff y en el primer punto de los dos cruzados regreso por punto doble punto doble para hacer mi cruce y miren por el lado del revés así es como quedan entonces estamos regresando por estos puntos cruzados estamos trabajando solo sobre los puntos cruzados y hacemos nuevos puffs ya estoy aquí a la mitad de los puntos cruzados a ver voy a ver si se alcanza a ver bien y dentro de ellos nuevamente hacemos nuestro puff 1 2 3 4 cierro aseguro doble lazada paso un punto un puff y en el primer punto cruzado punto doble doble lazada y regreso por el punto y tejo punto doble y aquí vamos a hacer nuestro último puff 1 2 3 4 puntos altos sin terminar y cierro aseguro me voy a pasar con doble lazada y aquí tenemos nuestro puff y el punto que nos queda del borde que es el que se forma con las cadenas bueno pues aquí en este espacio voy a tomarlo y voy a tejer mi punto doble doble lazada y regreso por este punto que no tejí por la parte de abajo para hacer mi punto doble y lo único que tenemos que hacer aquí es poner nuestro punto aquí mismo del borde si entonces miren en esta ocasión comenzamos con los puntos cruzados punto del borde los puntos del cruce y finalizamos con los puntos del cruce y los y el punto del borde esta es nuestra vuelta del lado del revés ahora vamos nuevamente por la vuelta del lado del derecho siempre se van a tejer igual la del revés y la del derecho dos cadenas giro y como estamos del lado del frente del lado del derecho vamos a comenzar con el puff el puff lo vamos a colocar aquí arriba de donde tenemos estos dos puntos cruzados miren si bueno pues aquí en el centro comienzo tejiendo uno dos tres y cuatro solamente al principio se tejen tres para que quede estético y al resto serían cuatro cierro solo los puntos aseguro doble lazada me voy a pasar el punto el puff y en el primer punto del cruce tejo el punto doble doble lazada regreso por el punto que pasé sin tejer recuerden que ya los puff no se tejen punto doble y dentro nuevamente del puff hacemos perdón de los puntos cruzados hacemos el puff y siempre se van a tejer igual con cuatro puntos altos sin terminar cierro aseguro doble lazada paso el punto el puff y en el primer punto doble lo tomamos en relieve para hacerle punto doble y el punto que pasé sin tejer en relieve punto doble dentro del cruce repetimos nuestro puff ya para finalizar doble lazada me paso el punto este punto cruzado el puff y en el punto que sigue de los dos del cruce tomamos el primero y tejo mi punto doble doble lazada regreso por el punto que no tejí en relieve y aquí a la mitad donde están los puntos cruzados vamos a hacer nuestro último puff si comenzamos con un puff tenemos que finalizar con un puff cierro aseguro y hago el punto del borde entonces aquí comencé con el puff y finalizó con un puff y nuevamente repetimos la vuelta del revés dos cadenas doble lazada me voy a pasar todo este espacio y en el primer punto aquí en este primer punto de los puntos cruzados en el tejo por la parte de abajo el punto doble doble lazada y aquí entre el puff y el punto ahí es donde tejo mi punto doble paso dentro de los puntos cruzados y levanto el puff aseguro y vuelvo a repetir paso punto puff y en el punto que sigue de los dos cruzados el primero vamos a tejer regreso y aquí dentro vuelvo a repetir a ver creo que se lo tome mal deje lo tomo bien ahora sí y así hasta finalizar y miren ya como nos va quedando este punto vamos a ver ya tengo el largo que necesito y en este caso yo he dejado 52 centímetros que es el equivalente a 20 pulgadas y media cada quien le va a dejar más o menos dependiendo de lo que vaya a necesitar en esta ocasión vamos a hacer una banda para dama entonces si vas a hacer una banda más pequeña yo te recomiendo por ejemplo para niñas hay que quitarle si son de 8 años hay que quitarle 5 centímetros si son por ejemplo más pequeñas de 8 años hay que quitarle 7 centímetros aproximadamente pero siempre va a ser importante medir el contorno o sea sobre el contorno de la persona a quien se lo vamos a tejer ahora vamos a dejar un poco de material en esta ocasión vamos a utilizar una aguja para lana o estambre yo voy a dejar un poquito de material aquí en esta parte voy a cerrar y vamos a hacer lo siguiente vamos a acomodar nuestra banda para el cabello aquí tenemos nuestro punto entonces vamos a colocar de un lado del otro así así es como vamos a cerrarla bueno una vez que lo tenemos de esta manera vamos a doblar las puntas estas que tenemos aquí las vamos a intercalar de esta manera vuelvo a repetir tenemos nuestra diadema así de esta manera cerramos por mitad abrazamos aquí nuestras puntas entonces nos tiene que quedar mitad y mitad de un lado y del otro así y una vez que ya tenemos acomodado vamos a acomodar así de esta manera nuestra banda para el cabello este es el lado del revés este es el lado del frente entonces doblamos por mitad vamos a abrazar así vamos a doblar nuestras esquinas nuevamente así por mitad abrazando abrazando las esquinas y vamos a acomodar porque tenemos que coser los cuatro puntos al mismo tiempo uno dos tres y cuatro una vez que tenemos ya acomodado de esta manera vamos a comenzar a comenzar a coser y vamos a coser desde aquí desde nuestro primer punto lo vamos a pasar y nos vamos a asegurar que tome todas las esquinas y esas cuatro esquinas entonces 1,2,3 y nuevamente 4 y vamos a cerrar lo más tenso que podamos nuevamente tomamos esas cuatro partes y volvemos a cerrar en este caso no es necesario que sea punto por punto si alguien quiere perfeccionar eso lo puede hacer aunque les comento no es necesario entonces voy a ir tomando solo asegurándome eso sí que podamos pasar esos cuatro puntos y así aquí todavía nos hace falta este cuarto espacio entonces aquí está uno dos tres y cuatro y así finalizamos en esta parte podemos perder ya nuestra lana y ahora sí ya cosimos ya perdimos y vamos a girarla por la parte del frente y así es como nos va a quedar en el centro y ya les había mostrado hacer más y además más bandas para el cabello así con este estilo ahorita tengo ahorita una aquí a la mano déjenme mostrarles esta que tengo aquí es una banda que les había tejido su suéter para caballero y les tejí esta banda preciosa que es una banda para el cabello hermosísima con esta misma técnica que les acabo de mostrar y qué les parece cómo ha quedado el resultado final si te perdiste de esta banda para el cabello amiga no te preocupes déjame aquí en la parte de abajo tu comentario y con mucho gusto te envío el enlace para que puedas tejerla yo con esto me despido como siempre de verdad espero que haya sido de su agrado si les gustó apóyenme compartiendo en sus redes sociales con sus familiares con sus amigos en sus grupos de facebook nos vemos en el siguiente video y muchas gracias por haberte quedado hasta el final un saludo